Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. ¡Ahora! Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. ¡Viste! Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar. A preguntarle a las olas, si han visto mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar. A preguntarle a las olas, si han visto mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Y eso ha sido todo por hoy, ¿eh? Bueno, la conversación, que interesante escuchar puntos de vista distintos ante temas que nos involucran a todos de una u otra manera. La próxima semana, si Dios quiere, volvemos junto a usted, que es nuestro principal invitado a mesa reservada. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!